hola que los amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar cuando dota underlords no abre o no inicia pero esta vez traigo para aquellos que lo juegan en computadora ya sea en windows 7 windows 8 windows 10 en cualquier windows te va a servir ok porque yo había hecho un vídeo anteriormente pero era para móvil mobile entonces la primera posible solución es que vayamos acá a inicio y escribimos cmd ok cmd luego el símbolo del sistema le damos clic derecho y ejecutar como administrador cuando le demos a ejecutar como administrador este nos va a abrir una ventana en la cual vamos a escribir sfc barra espaciadora escanao le damos en enter esperamos que llegue al 100% esto va a reparar algunos archivos que se encuentren dañados en tu computadora luego que llega al 100% sales de acá y reinicia el computador si no te funciona de esta manera pues yo te recomiendo instalar los la tarjeta el driver perdón de la tarjeta gráfica correctamente si no te funciona de esta manera pues este te traigo esta tercera posible solución es que vayamos a sting entonces este vamos acá donde dice biblioteca le damos en juegos y acá del lado izquierdo nos va a aparecer la lista de los juegos que tenemos instalados en este caso yo no tengo ahorita dota underlords porque es formativado la pc entonces aún no lo he instalado entonces le vamos a dar clic derecho al juego le damos en propiedades cuando le demos en propiedades vamos a darle donde dice definir parámetros de lanzamiento allí vamos a pegar este código estos códigos que estamos viendo acá o palabras como ustedes quieran llamarlo los cuales lo va a dejar en la descripción del vídeo una parte de abajo usted le va a mostrar más y allí va a estar entonces ustedes lo copian lo pegan acá le dan a aceptar luego éste le da encerrar reiniciar la pc y verán que el problema se les va a solucionar